Buenas. ¿Qué tal? Vamos a jugar un rato. Que hay cosas que hacer. Vale, lo primero es... Joder, está lloviendo. ¿Puedo dormir? No me deja. Vale, lo primero es que necesito ir al Ent. Necesito Soul Sun para poder hacer el ascensor en la granja de aldeanos. Vale, genial. Tengo esto. Vale, al final también voy a tener que hacer una zona de cofres. No me está gustando esto. Bueno, lo vamos a poner por aquí por mientras. A ver... Esto aquí... No, esto me lo he quedado. Eh... Esto también. Esto también, por si acaso. Vale, vamos a ir al... Verga, tampoco tengo espada. Es verdad que había perdido mis cosas. ¿Y ahora? Me acuerdo si uno de estos tontos vendía... No. ¿Le vendes una espada? No. ¿Y tú? Tampoco. Vale, pues nada. Me era una de hierro. Yo qué sé. Vale, a ver. Esto aquí. Esto aquí. Ah, que sí tengo espada. Lo que me falta es escudo. Soy idiota. Eh... Vale. No tengo escudos aquí, ¿verdad? No. No. Vale, me tengo que hacer uno, sí o sí. Eh... Buah, que estoy escaso de todos los materiales. Necesitamos madera también. La recesión ha llegado a Minecraft. Y todo está caro. Y hay pocos recursos. Ya tengo... Ya... Ya averigüé cómo obtener las... Paritas de Blaze sin necesidad de llegar a una fortaleza. Porque la idea era buscar una fortaleza, pero... Es que está muy lejos, loco. Hasta encontrar una me puedo tirar... Tres, cuatro videos de tres horas cada uno, por lo menos. Oh, ha habido un follow. No lo he visto, lo siento. Alan FF5. Gracias por el follow. Perdón, estoy distraído. No estoy acostumbrado a estar pendiente de tantas cosas a la vez. Perdonen mi inexperiencia. No, ¿qué coño? ¿Cuál perdón? Sí, recién estoy aprendiendo a hacer esto. Pero sí, una disculpa. Creo que se pueden poner alertas para esto. Pero tampoco sé mucho cómo ponerlas, así que... Lo tengo que ir investigando poco a poco. Ahora sí se puede dormir. Gracias, Dios. No me gusta cuando llueve. Vale, hacemos esto. Rapidito. Vale, un escudo más, por si acaso. Comida. Comida. Vale, vamos directo a Lend. Tengo oro, ¿verdad? A todo esto. Antes de... De hacer lo que sea. Porque si aparecen piglins, quiero cambiar este... El oro por objetos. Que eso es el truco que estaba comentando. He visto en speedruns que les dan ahora... Oro para que les den varitas de Blaze o perlas de Ender. Entonces es una forma más rápida de obtener lo que necesitamos para poder ir de una vez a Lend. Matar al dragón y obtener alas. Rapidito. Tengo que llenar esto de tierra también. Y no voy a terminar muerto. Vale, yo necesito Soul Sand. Ahí hay piglins. Aquí está este desgraciado de aquí. Gracias. Hay que bajar. ¿Cómo bajo yo aquí ahora? ¿Por aquí? Ah. Vale. Fue una mala idea. Voy a marcar este sitio. Vale. Así no me pierdo. A ver, Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand. ¿Dónde estás? Ahí hay un poco. Voy a tener el oro a la mano. Por si aparece un piglin... Por si aparece un piglin y al desgraciado se le da por atacarme. Vale, genial. No, esta no está, no está. Esta. Es mucho más safe. Vale. Aquí. La idea es avanzar hoy la granja de experiencia. La vamos a necesitar sí o sí. Porque si queremos encantar con la mesa o... Hacer alguna otra movida. Necesitamos la experiencia, pero obligado. Voy a llevar esto también. Por si acaso. Por esto debería ser suficiente. Vale. Mira, aquí hay más oro. Ahí hay un piglin. Vamos a intercambiar con este señor. Ven acá. Espérate. No, no me ataques. No me ataques. No me ataques. Ah, no quiere... No quiere... Pepitas. Quiere... Lingotes. Vale. No quieres pepitas. Ok. Te voy a dar lingotes. Saliendo muy caro esto. Ya os digo, la recesión ha llegado a este juego. ¿Dónde está el oro? Aquí. Aquí estás. Dos. Dios mío. Vamos a buscar por aquí a ver si hay un poco más de oro. Y vamos avanzando esto. Wow. Casi me caigo. No, no, no. Alejate de... Ahí, ahí. Ahí hay oro. Alejate de los bordes, por Dios. Vale, por aquí con cuidado. Con la eficiencia ya se nota lo rápido que puede picar el pico aquí. Wow. Ah. Vale. Ay, por favor. Listo. Eh, ¿dónde estaba mi subida? Buenas, señor. Oye, ¿por dónde he venido yo? No les digo lo rápido que me puedo perder. Mi sentido espacial es terrible. Por ahí hay un piglin. Vamos a ir por el piglin. De hecho, vamos a... Transformar esto de una vez... En oro. Vale. Vale, está donde yo me acuerdo. Yo he venido por detrás de esto. De este sitio. O sea, que hay que retroceder. Eh, eh. Intercambio, intercambio. Dame cosas. Sí, que brilla. Dame cosas. No, no, no. No me toques, no me toques. Dame algo más. Bueno, obsidiana. Otra cosa, otra cosa. Perla, perla, perla. Perla o varitas de Blaze. Pero no me ataques, hermano. Venga. Pero no me des obsidiana, loco. Man. Oye. No, no, no. No me ataques. Me da cuero el desgraciado. Seguro que no me quieres dar una varita de Blaze. Y me das grabo. Muerte. En fin. No ha habido suerte. Vale, hay que venir... Por acá. Yo he venido por allá, se supone. Correcto, ya lo vi. Eh, ok. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Listo. De hecho, voy a hacer una... Aquí, así. Vale. Lo siguiente que necesitamos es... Kelp. Y la Kelp se puede encontrar... Aquí no. Estamos a encontrar el océano. Mierda. Ahora sí, esto es difícil. Porque... Hasta que yo encuentre el océano... No, pero tiene que haber en otro sitio, ¿no? Quiero decir, no puede ser el único sitio en el que haya... Kelp. Vamos a hacer esto. Tenemos cuatro. Vamos a guardar esto aquí. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Esto sí me lo quedo. Fuera. Bueno, de hecho, debería que arrancar esto también, por si acaso. A ver. ¿Dónde coño está el océano? Bueno, podría haber que por alguno de estos sitios también. Pero es que voy a tener que tirarme la vida entera... Buscando. A ver, es que hay tiempo. Puedo hacer un episodio largo y se acabó. Vamos a ir hacia allá. Me da buena espina el pantano. Porque ahí no hay nada. Tiene que ser un océano. Así que vamos a subir la montaña y vamos a mirar a ver qué onda. Ah, por cierto, esto se resuelve mañana. Y el episodio del viernes será ya recién. Creo que allá hay océano. Reciben y lo estoy grabando de golpe. Es decir, lo que juego lo grabo. Así que el episodio 2 ya está grabado. Yo grabaría el episodio 3 y lo subo. Estaba pensando en hacerlo en directo. Pero el problema es que Twitch le va a bajar un montón la calidad. Y no quiero que le baje la calidad a ese juego. Porque tiene muy buenos gráficos. Entonces mejor que lo vean... Uy, la casa de una bruja. O sea, pero no hay nada aquí. Qué pena, ¿no? Vale, voy a dejar esto, por si acaso, para saber. Vale, vamos a ir de frente, en línea recta. Ah. Solo necesito la kelp. Un poco, aunque sea. ¿Esto es kelp? Sí, esto es kelp. Por alguna razón hay agua de océano aquí. Ah. 26. Aquí hay más. Vamos a llevarnos todo esto. 64. Vale, suficiente. Suficiente, suficiente. Ya. Con eso tenemos una parte. No me ataques. Vale. Dios, qué asco el agua de pantano. No se ve en nada, loco. ¿Ahí el pantano? ¿Y yo he venido por dónde? ¿Por aquí le he venido yo o sí? Por allá, supongo. Porque esto es... Pantano, pero... No creo que haya venido por aquí yo. Bueno, vamos a ver. Vale, esto es la montaña. No, yo definitivamente no he venido por aquí. Pero vamos. Por aquí no he venido yo. Entonces tiene que ser por allá. Casi me matan tú Había una casa de bruja Eso sí me acuerdo ¿Por dónde coño he venido yo? ¿Por dónde coño he venido yo? Ah Voy a subir aquí a ver si lo alcanzo a mirar Vale, la nieve está por ahí Supongo que esta es la montaña Por la que he venido Sí, creo que sí Este es el bosque Hacia allá Bueno, señor Anderman No me ataque, por favor Vale, corriendo, 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 corriendo No, no me pegues flechazos Vale, genial Ah Vale Vale Vale, de acuerdo Vamos a dormir Rápidamente Antes de que los esqueletos estos me vean Me ha visto No me ha visto Vale, genial Ahora un segundo voy a mirar lo siguiente que me falta Vale Son cuatro cubos de agua Aunque creo que con dos debería bastar Porque esta zona ya estaba casi hecha Cuatro Cuatro Carteles Loco, dónde están los carteles Aquí están Vale Seis Arena Tengo arena Utilice todo en Sí Utilice todo en En los vidrios En los Bueno, sí En los En cristal que utiliza para los aldeanos Veinticuatro ¿No? ¿No? Vale Creo que por aquí puedo sacar un poco más Vale Estos son nueve Diez Con ese que acabo de agarrar Vale ¿Cuántos voy? Veinticinco Ok Suficiente Vale Vale Ahora voy a coger unas cuantas zanahorias más Por si me da hambre Y ya debería estar esto Vamos a la zona de los De los zombies Creo que era hacia allá Ya te digo que al final las alas las voy a necesitar O voy a tener que hacer caminos En el end Para poder llegar más rápido Pero mi objetivo es Obtener las alas lo más rápido posible Así esto se va a hacer Mucho más sencillo Ay, me gusta esta música también de acá puesta Vale A ver un segundo Que no estoy viendo Todo el tema del stream Vale Va bien, sí El otro día había bajones de Del Bueno, no de frames Había fotogramas perdidos Entonces como yo no tengo ni para joder idea de que significa eso Me preocupé Pero en el video se veía bien No se veía Con retraso ni nada Así que supongo que no debería haber mayor problema Ahorita todo está en verde Así que Fino filipino Vale, era aquí No Era hacia allá, creo Oh, hierro Lo voy a picar porque Encontrar hierro así suelto Cada día es más difícil Oye Dame esto Ah Vale ¿Dónde estaba esto? Ah, aquí está Eh Uy Ah Fallé Loco Me voy a morir Vale Es por aquí Aquí estamos Vale Vale Esto ya estaba hecho Ah, los cubos de agua Es verdad Wow, pero ahora estamos muy lejos Bueno, voy a tener que sacrificar esto que he hecho Vamos a hacer una pequeña zona aquí de Trabajo Vale, todo aquí Eh, no tengo Eh, no tengo Voy a dejar esto aquí Creo que hay Estoy muriendo Creo que hay carbón por aquí arriba Ah 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 Ah, pero Sube Gracias Así es Vale ¿Dónde está? Aquí estás Ah Aquí también Me he olvidado los cubos de agua Soy dos puntos Tontísimo No, no, no ¿Qué hago? Vale Vamos para abajo Vale Vale, que esto se queme Ahí recogemos el agua Y recogemos la lava también De ahí al fondo Que creo que la vamos a necesitar Creo No estoy muy seguro A ver ¿Qué dice en el Tutorial este? No, antorchas También necesito Bueno, pero tengo carbón Así que no hay problema A ver ¿Qué hace este tío? Cago hacia abajo 4, 4, 4 Ya esto ya lo hice Vale De esquina Dos cubos Dos cubos de agua En cada esquina Lo que sería En esa esquina de allá Y en esa esquina de allá La zona de recolección Va a estar por aquí Pero por mientras No cierro esto Porque si no No tengo forma de entrar ¿Me das mi cubo de agua ya? Gracias Vale Vale Voy a recoger el agua de aquí No hay otra opción Ah Ya está Lo tenemos Ah Vale Este es uno Y esto debería llegar hasta aquí Falta otro Espérate Quito esto Ah Vale Genial Vale Necesitamos otro Va a tener que ser el de aquí Me torturas Que miedo Siempre que caigo de alturas Si no tengo un cubo de agua Para hacer water drop Me da miedo Vale Vale Este Aquí Ahora un segundo Tengo que pedir un favor Me estoy muriendo con la garganta Necesito agua de forma urgente Espérenme Tantito Vale Esto es así Si activo esto A ver un segundo Voy a ver que hace este pavo Vale Tres huecos justo en el borde Y aquí Aquí ¿Qué más? Uno Uno Ok En las esquinas Uno Uno Esto lo quito también Luego ya saldremos Vale Vale Se acaba todo lo en medio Uno hacia abajo Esto sería Esto así Vale Vale Ahora se hace el pasillo Uno de seis Hacia arriba O sea Sería esto Aquí Curioso Ahora de dos Hacia adelante Hasta que el agua desaparezca Sería aquí Uno Dos Dos Uno Dos Uno más Uno dos Hasta aquí Vale Entendido Ahora Uno hacia atrás Y uno Hacia adelante O sea Aquí Este Uno Y este también Para que el agua baje Ok Acá vamos Uno más Hacia adelante O no son A ver Uno No Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Será aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí en el quinto pone los carteles ¿Cómo los pones? A ver Uno Dos Y ya está Ok Entendido Uno Dos Ok ¿Qué más? Al de atrás Vale A ver Un segundo Estoy mirando ¿Qué hace? Me está explicando Vale No sé No sé cuántos dice Pero ahora lo contamos Se acaba uno más aquí Caba uno aquí Por uno de tierra Por alguna razón que no entiendo Vamos a iluminar un poco Entonces ¿Cuántos subes? A ver Un segundo Subes Uno Dos Tres ¿Cuántos subes? Loco En un segundo Voy a mutir el escritorio Para que no lo oigan Ok Un segundo 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 Vale Ya sé lo que hace Son 29 bloques Por alguna razón yo tengo menos arena De la que debería Así que vamos a ir a buscar La arena No vaya a ser que me falta ¡Eh! Premio Vale, vamos a buscar esa arena Es un poco noche Pero Tampoco debería estar tan lejos Esa arena, por Dios Quito esto, pongo esto A mí que eso me pasa por contar mal Vale Vamos a por esa arena Oh, un segundo el stream No veo la pantalla, loco Vale, ahora sí Eh, no hay arena aquí No fastidies Ah, ahí hay arena Vea un zombie No Vale, aquí hay arena Creo que es justo la que necesito 26, vale Suficiente, suficiente Vamos a salir de este infierno Otras No, no me vas a matar 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 Vámonos 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 Pero ya Corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Sí sobrevivimos Sí sobrevivimos Uf No, nos reguardamos aquí un segundo Esto es lo malo de hacer cosas en la noche Vale, vamos a esperar aquí un segundo No hay enemigos, por suerte Ahí viene el enano ese Vamos a movernos De la que me he librado Ahí vienen Vamos a bajar Listo, ya que estamos más curados Vamos a subir de una vez Vale, genial Ya estamos, ya estamos Loco, que tan alto es esta montaña No Monstruos, no, por favor Vale Ok, vamos a bajar despacito Un segundo Altyazı M.K. Listo Necesitaba agua Es eso, me muero Vale, un segundo Tengo que revisar Cosas de mensajes Vale Genial, continuemos Ah, mira que ese día Vale, son 29 bloques Desde aquí Oye ¿Qué haces? Vamos a saber Un segundo Voy a ver cómo cuenta él No sé si cuenta los primeros de arriba O los primeros de abajo Vale Vale, 27 Primero O sea, necesitamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 No, la mitad 18, 19, 20, 21, 22, 23 27 Vale Y tenemos que subir Ok, entonces Ah Sorpresa, graba Llego? No Hay que subir hasta que se acabe Dice Probablemente no se vea En el stream Pero yo sí Pero yo sí consigo verlo 4 Vale Vale Genial Dice que si hay Paredes así Entonces hay que Hacer pared Aquí al lado Vale Estaba mirando hacia allá ¿Cierto? Sí A ver Vamos a hacerlo de nuevo Que no quiero equivocarme Vale Tiene que ser así Mirando hacia allá Vale Aquí hay pared Hasta que se acaben Los 27 Bueno es que está justo Al borde de una montaña Entonces es bastante práctico Porque Si no hay pared Simplemente hacemos esto Y seguimos subiendo Vale Va a quedar en zona descubierta Sería hasta aquí Entonces Va no llego Vale Ese es 1 ¿De acuerdo? Vamos a subir así No llego Esto está bien aquí Trabajar uno más Ahora son 2 Vale Entonces sería 1-2 1-2 Vale Vale Aquí Vale Ahora aquí Estamos mirando hacia allá ¿Qué quieres que haga? A ver Dame un segundo Vale Había dejado muteado El stream Vale Ok Lo dejo así Espera Lo voy a poner en pausa No voy a decir Que sale con bicho Vale Vale Genial Vale Vale Estamos así Entonces hay que darnos la vuelta 180 grados hacia allá Y picamos Dos bloques hacia adelante O sea Este Y este de aquí Vamos a ponerlo con piedra 1-2 Vale ¿Qué más haces? Igual Todo esto hay que taparlo De hecho 1-2 1-2 1-2 Esto igual Al final de cuentas No deben salir Los aldeanos O sea Los zombies Van a subir por aquí Vale Sigue muteado el juego Vale Y quiere que ponga Un letrero justo delante O sea Aquí Aquí Esto Ah Esto no Vale Vale Y tú quieres un letrero Aquí Y aquí Supongo A ver Voy a volver a ver el video Ah no Solo uno Ok Vale Necesitamos otro cubo de agua Por suerte podemos salir por aquí Vamos a ir a por ese de ahí Vamos a ir a ver el video Vale Genial Subimos No 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 Casi me mató ¿Dónde está mi...? Mira Vamos a usar grava Porque la tenemos por las curas Vale Esa sí Aquí Vale Tapamos esto Uno Dos Y ¿Qué quieres que haga con el cubo? Ah Encima de la arena Ok Quitamos esto Ponemos el agua Encima de la arena Ok ¿Qué más? Ok Vale Entonces si estamos aquí Hay que picar hacia abajo Veintiún bloques Veintiuno Ni más ni menos Uno Dos Vamos a rellenar esto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince Dieciséis Podría hacerlo con tierra Para volver a contar Veintiuno Son Eh Son veintiuno Ok Desde aquí Veintiuno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Y veintiuno Hasta aquí Dices A ver un segundo Un segundo Vale Vale Aquí dice que se puede hacer la granja de experiencia A ver un segundo Se supone que aquí van a caer los mobs No llego verdad Ah A ver un segundo Lo voy a hacer con arena No puedo reconectar por esta zona Más o menos Vale Se supone que aquí Entonces podemos picar esto ¿Qué? ¿Por qué hay tierra aquí? ¿Por qué hay arena aquí? ¿Por qué hay arena aquí? ¿Dónde coño estoy? Un segundo Me estoy mareando He contado Me he contado Bien A ver Claro Aquí hay Tierra Y bajo por aquí Esto hay que sellarlo Vale Esto baja así Porque esto es hasta acá Esto no deberíamos verlo Esto sí Los mobs deberían caer aquí Claro Esto está Tiene que estar sellado En principio O sea Podemos ponerlo así Vale Aquí vamos a abrir Una apertura Vale No es lo más bonito que digamos Pero ya podremos Lo que quiero es que funcione Si funciona por mí Bien De hecho Vamos a cerrar esto de aquí Vale Esto por mientras Se supone que los mobs Tienen que caer aquí Entonces hacemos Esto aquí Y dice que pongamos agua ahí Ahora ¿Dónde sacó agua yo? Vale A ver Un segundo Ah mira Aún tenemos Para sacar agua de ahí Ahí me estoy quedando sin comida Voy a tomar agua Vale Vamos por esta agua De aquí Al final voy a necesitar Dos bloques Así que Después Voy a necesitar más agua todavía Ya escuché un esqueleto Es que de verdad No Me va a matar ¿Dónde estás infeliz? Vale Vale No Vamos por esa agua No Vamos por esa agua No 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 Oye Déjame subir Gracias Gracias Sí Ok Sí Estoy ¿Qué qué? Otra opción Si escuchan a un perrito ladrar Es el mío Que tiende a ser fastidioso siempre No para nunca El desgraciado ¿Valen por aquí? No, esta es la entrada Por aquí, supongo Correcto, aquí Este cubo va aquí ¿Qué más quieres que haga? Un segundo Vamos a ver el video Que vaya en el cubo donde está el spawner Entonces yo he hecho mal esto Porque si voy hacia acá Se supone que está enfrente Entonces me estás intentando decir Que el cubo del spawner está aquí Pero no, está aquí abajo Ah, vale Ya sé dónde está Vale, 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 vale Ya sé lo que he hecho mal Ah, bueno Mal, mal, mal no está Hemos quedado un mal giro Esto sería así Ok Vale, ahora sí estamos direccionados Vamos a cerrar esto aquí Ok Ok Ahora Esto de aquí Entonces ella aquí Vale, no Esto está bien aquí Un poco claustrofóbico Pero Deberá servir Supongo Vale Una más Genial Ahora Esto se pone aquí Aquí vamos a sellarlo un poco también Vale ¿Sí está bien o sí? Ahora ¿Qué más quieres que haga? Vale Vale Nos rompemos el bloque de arena Y ponemos una antorcha Lo típico Lo normal Oye Se golpean con esto de aquí Voy a quitarlo Vale Esto de aquí Hay que quitarlo Y poner rápido Una antorcha Vale Genial Fino Vale Ah Que el agua ha bajado Ah Es verdad Claro Vale 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 Ok Oye Pero no has puesto arena de almas aquí Que el agua ha bajado Ya veo Ya entendí Vale Lo que quieres que haga es Subir con esto Así Súper rápido Vale A ver Espérate que me acabo Me quedo sin oxígeno Vale Rapidito Que nos morimos Vale Genial Es hasta arriba Ok Ah Uff Pensé que me mataba Vale Ahora Se pone que aquí Rompemos esto Y colocamos el cubo delmas ¿Verdad? A ver Vale Vale Vamos a quitarlo así Se rompe la base de las algas Picamos esto Ponemos el este Y en unos segundos Esto debería funcionar Correcto Un ascensor funcional Ha quedado Perfecto Ahora creo que tenía que poner un slap Si no me equivoco A ver un segundo Vale Ok Ok Vale 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 Ok Entendido Ahora ya se puede Quitar las antorchas No lo vamos a hacer todavía Pero vamos a dejar el camino hecho Aquí Podría poner yo Por ejemplo Algo de vidrio Por eso he traído madera Porque si no Me quedo sin zona de reflexión Loco Vamos a dejar que eso se haga un ratito Que se cocine rapidito Y así podemos Probar el sistema Vale ¿Cuánto hay? Cuatro Funciona para mí Ah Bueno Sí Vamos a aprovechar Encerrar esto también Eh Piedra Bueno Vamos a ir por aquí Entonces Esto es Vidrio 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 Van a caer aquí Entonces no necesito este vidrio de aquí Puedo poner Slabs Para que así nos salgan ¿Verdad? A ver Con seis slabs Debería bastar Tampoco hay mucho Misterio Que digamos ¿De aquí salen? No creo ¿Verdad? O sea Yo puedo pegarles aquí Y Y no pasa nada ¿Cierto? En principio Bueno Podemos probar Vale Entonces se puede quitar esto de aquí Vamos a quitar Este de aquí también Vamos a Colocar Tierra encima Del cubo Vale Vamos este Quitamos este Quitamos este Vale Se generan instantáneo Adiós señor Se me cuida Regresa al infierno Ahora se están generando Van a caer aquí Dime que caen Dime que funciona Por Dios A ver Deberían caer en un rato No ser Que se haya trabado El sistema En algún lado Ahí estás Hijo de Vale 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 Había olvidado Que los pequeños Si pueden Escapar Conas Así Así yo pongo Esto aquí Y quito Este de aquí Claro Creo que esto Si es más práctico Vamos a bajar uno También Así Caen aquí Y podemos Golpear aquí Bajar uno Todo De hecho Voy a iluminar esta zona Porque al final Está un poco oscura Ahí cae otro Buena señor Bien Ahí están Ah No Son varios La idea es Matarlos de lejos Está un poco feo Pero Esto con un buen rato FK Farmeamos un montón De niveles Vale Eso está hecho Erick ¿Qué tal? Perdón No estaba mirando el chat ¿Sé cuánto escribiste esto? Espérate Hola Un gustazo Un saludo para ti Perdón que no te había saludado antes No sé Hace cuánto has escrito No me lo dice Esto De verdad A ver si lo abro En ventana emergente 22 y 42 Hace 6 minutos Una disculpa Estar atento a Mil y un cosas aquí Es un problema Ahí estaba concentrado Haciendo la granja Pero vale Funciona esto Esto sí Está un poco feo No me termina de convencer Al final voy a pasar una Leve revisión De decoración Por aquí Míralos Ahí, ahí, ahí La buena experiencia Vale Vámonos de aquí Porque está haciendo mucho ruido Esta cosa Volvamos a la base Y al final Me estoy muriendo de hambre también Loco, de verdad Tengo que aprender A subir más rápido Hay gente que pone los bloques Súper rápido Y yo siempre me demoro ¿Por qué me estoy? Ah, vale Voy a hacer esto Vale, ok Volvamos a hacer El trabajo ahí está hecho Quiero volver a intentar Lo de los piglins Así que me voy a ir al Al nether Una vez que tenga suficiente comida Y eso Porque necesito Por lo menos Veinte Ojos de ender No, un poco más Yo diría que treinta Pero bueno Porque ya En principio Podríamos matar al dragón En principio Con un poco de suerte Podríamos ir así Sin necesidad De utilizar una armadura Súper fuerte Ni nada Probablemente Forzaría el obtener El La caída de pluma En las botas Pero es que Eso va a llevar un rato Y sinceramente Tampoco me gusta Que se alarguen Mucho las series Me gusta que tengan El tiempo justo Y necesario Me estoy muriendo De hambre ya No tengo comida Me parece O escucho Un zombie ahogado Hacia ahí está No voy a tener que ir Caminando Porque si no Me muero Si llegas Tú puedes Arrastrándome Pero llego Vale Vamos a matar Unas cuantas vacas Vamos a dejar esto Cocinándose Y vamos a dormir Dame comida Dame comida Por fin Gracias Gracias Quita de en medio Vale 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 Comemos Vamos a recuperar Energía Ok Eso ya está Ahora 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 yo tengo Cosas para intercambiar Aquí o no No tengo esto En principio En principio No tengo nada Cuatro esmeraldas La Rotten Flesh La Rotten Flesh Con los piglins Con los piglins Vale Hasta otra señores Buenas noches Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video